el nudo del 8, el nudo del 8 sirve para cuando queramos hacer un nudo al final de chicote para que no se nos pase por ningún sitio pues para esto sirve, es un nudo muy muy sencillo, es simplemente, este es el nudo más sencillo que podríamos hacer, ustedes están mal hechos el nudo del 8 es igual, pero en vez de meterlo en la primera vuelta le paso media vueltecita más y lo meto así entonces ahora podemos ver que hay un 8, este sería el nudo del 8